Hola chicos, estamos desde el Cerro San Cristóbal en Santiago de Chile y estamos felices porque es primera vez que nosotros venimos a ser un blogger a este cerro maravilloso que tiene muchos panoramas que puedes hacer acá en el Cerro San Cristóbal. Bueno chicos, en esta parte van a tener toda la información necesaria como para guiarte dentro del cerro. Por ejemplo, donde están los puntos más importantes. En esta gráfica claramente cómo está distribuido cada lugar del parque. Nosotros estamos en este acceso, acceso de Pedro de Valdivia. Estamos aquí chicos y tenemos que llegar hacia la cima por todo ese trayecto, caminando. Dice, ojo, porque tú puedes con esto escanear directamente y revisar el mapa en tu celular directamente chicos. Topísimo. Sí, está súper bueno. Oye Adri, ¿y qué es para ti el Cerro San Cristóbal? Bueno, el Cerro San Cristóbal es el punto más importante en Santiago. Es uno de los parques más grandes de Latinoamérica y representa también el alma pulmón verde de Santiago. Y tiene millones de cosas y actividades que puedes hacer. Telesférico, finicular, parques, tiene postres, tienes comida y te invitamos a conocerlo junto a nosotros en este recorrido que esperamos. Nos sigas y des muchos like y siga Bacán Viajar. Suscríbete si te está gustando este vídeo. Sigamos la ruta de Bacán Viajar por el Parque Metropolitano de Santiago. Chicos, ya estamos, nos encontramos en el teleférico de Santiago. Encontrado en el parque Metropolitano. Esta es la parte, la que ven atrás es donde se aborda y donde inicia por Pedro de Valdivia. Luego hace un trayecto pasando por Tupagüe, llegando hasta la cima donde encontrarán la Virgen de Concepción, de la Inmaculada de Concepción. También entrando aquí mismo van a tener atrás el Parque Aventura. Oye, este es un parque muy nuevo porque nosotros siempre venimos acá al Cerro San Cristóbal y no lo habíamos visto hace un montón de tiempo. Claro, nosotros hace tiempo que veníamos, pero no veníamos a este sector y está súper bonito, imperdible no poderlo visitar. Ya sabes, si te gusta la aventura, no dudes en pasar a visitar ese nuevo parque que sin duda te hará adrenalina, te hará adrenalina por todo tu cuerpo. Sí, y justo aquí está todo y está bien entretenido. Después les vamos a mostrar algunas imágenes y pueden ver que está todo muy renovado y está muy bonito todo. Y dice que tu selfie de miedo a 10 metros visita nuestro estudio selfie y te da un recuerdo del teleférico de Santiago. Qué más bonito llevarse un recuerdo de Santiago y el teleférico. Sí, vamos a continuar con nuestra ruta. Sí, después les vamos a mostrar todo y síganos en el canal, dale like y suscríbete. Chiquillos, ya vamos a empezar nuestra aventura a recorrer este cerro maravilloso y lo importante es que si se fijan acá atrás dice 100 años. Esto quiere decir que este parque chicos en el centro de la ciudad de Santiago cumplió 100 años de vida. ¡Bravo! Mira chicos, ahora estamos en esta base y estas son rampas nuevas que hicieron hace poco. Esto antes era solamente concreto y por acá había que pasar los peatones, los ciclistas, los corredores, la gente con sus mascotas. El parque de hace unos años ha estado en reforma, ha estado en construcciones y de nueva área. Estos son como miradores que hicieron acá. Después se los vamos a mostrar, pero sí, quedó un lujazo de parque chicos. Quedó bacán. Este es solo el principio de este gran parque. Estamos en el inicio de lo que hemos mostrado. Pasamos ya al teleférico, al nuevo parque Aventura y ahora estamos en la subida. Este parque cumplió hace 100 años de existencia y es el pulmón principal de Santiago de Chile. Como les hemos dicho, hay muchas reformas, está muy bello, los invito a conocerlo. Es un imperdible panorama en Santiago. Tienen la vista también del conocido San Jatan, que es una parte de la comuna de Las Condes que popularmente y coloquialmente por los chilenos se llama San Jatan. ¡Vamos! Continuamos la ruta. ¡Vamos! ¡Acompáñame! ¿Qué te parece esta ruta? Hoy está de verdad. Me ha sorprendido porque siempre que venimos al cerro venimos en otro modo, modo deportivo. Nosotros antes, chicos, les comentamos que nosotros antes veníamos en bicicleta y trotando. Este ha sido nuestro lugar de ejercicio de siempre. Ustedes saben que nosotros somos amantes de las bicicletas, amantes del bienestar y veníamos a trotar. Aquí hemos practicado para las maratones, para los running. Aquí nos preparamos entonces. Sí, ahora venimos en modo turista y más que nada para mostrarles a ustedes este maravilloso parque y somos como bendecidos de tener este gran parque en nuestra ciudad. Así es. Así que estamos gratamente sorprendidos y emocionados de poderles mostrar cómo está este parque que hace tiempo que no veníamos a visitarlo y qué buena experiencia haber podido venir. Estoy en el nuevo parque japonés que está escondido acá en el Cerro San Cristóbal. Es súper fácil llegar. Caminas unos 10 minutos desde la subida, unos 10 minutos aproximadamente caminando y llegamos acá. Parque japonés. Vamos a ver lo que hay adentro. Chicos, llegamos al parque japonés, ubicado también en el parque metropolitano de Santiago. Entrando desde Pedro de Valdivia, sigues la ruta 10 minutos y llegarás a este hermoso parque japonés en el parque metropolitano. Hay baños gratuitos, todos muy limpios, está todo rebozado. Este fue recientemente reestructurado y reformado. ¿Cierto, Karol? Sí, chicos. Fue hace poquito que hicieron una reformación de este parque y quedó bastante bien por lo que vamos viendo. Recién entramos, así que después le vamos a mostrar un poco más. Está bastante interesante lo que pasó con los baños. Lo primero que veo fue que las paredes son de bambú. Ah, sí. Lo cual es muy interesante. Sí. Y como dice acá, dice, este parque japonés es un parque de la amistad. Muy bonito esta iniciativa. Importante que cuando vengan al parque no tocar nada porque es una flora autóctona. Entonces lo que pasó en la primera etapa es que la gente se ponía a jugar dentro de las áreas que decían no tocar, no entrar. Entonces es importante cuando visiten el parque metropolitano no tocar nada, no ingresar a las partes que estén prohibidas. Chicos, por mucho calor que haya, en el parque se van a encontrar con varias lagunitas y pozas con agüita pero por favor no metan las manos o los pies en el agua, no se refresquen ya que no es para refrescarse. Es porque el diseño está hecho así. Sí, porque la cultura japonesa está entre las personas y el agua. Ser muy respetuoso con las flores y fauna del lugar. Eso es importantísimo tener en cuenta cuando visiten este parque japonés. Y es gratuito, así que depende de nosotros cuidarlo y mantenerlo. Así que seguimos esta ruta de bacán viajar por el parque metropolitano de Santiago. No olviden suscribirse y darle like. Así que eso chicos, les voy a mostrar un poco más. Voy a hacerme una ruta buena y les voy a mostrar cómo funciona. Lo estamos pasando súper bien porque este parque de verdad es muy lindo. Se los recomiendo a su visita a Santiago que pasen por este espectacular parque japonés. Como ven, también viene gente fanática de la cultura japonesa. En realidad, la cultura japonesa se vive en este parque tal cual es. Chiquillo. Oye, esto acá está fresquito. Hoy día nos hizo mucho calor, pero está rico estar acá en este parque. Es un lugar para cuando quieres venir a relajarte, desestresarte y quizás meditar es un buen punto venir para acá. Así que ya estamos finalizando nuestra visita. Sí. Obviamente acá hay varias partes, lugares donde está indicado que no se pueden meter al agua. Está el pasto también. No pueden hacer picnic ni pisar el pasto. Hay senderos exclusivos para peatones, para que todos puedan disfrutar y así no romper ni dañar la naturaleza. Sí. Así que cuando vengan al parque, respeten eso. No entrar donde no es debido y caminar por donde dice la línea. Está todo señalizado. Así que nada, pues nos despedimos del parque japonés ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago. ¡Woo! Además, es ideal para tomar fotos panorámicas, ya que puedes ver todo Santiago. Y descansar un ratito para recuperar energías y así seguir tu ruta hacia la Virgen. Chicos, al fin, después de una larga caminata, llegamos a la Virgen. Hasta acá, hasta, digamos, la primera parte, antes de llegar a la cumbre, para ver a la Virgen. Estamos actualmente en la Plaza México, donde, si se fijan, a mi izquierda hay unos locales que venden la bebida típica, que es el mote con huesillo. Lo pueden encontrar acá, que este es un local clásico, o también un poquito más allá, en el camino hacia la Virgen. Y también tienen el servicio de buses acá, que son gratuitos. Estos suben y bajan, llevan gente y todo el tema. Bueno, como dice Caro, atrás está la parte del mote con huesillo, que es uno clásico. Y tiene uno ya en la subida directo. Aquí vamos a llegar a esa subida. Ahí está el otro mote con huesillo, chicos. Muy rico también, clásico. Clásico, aquí encontrarán el postre clásico, clásico, de lo clásico, imperdible en la visita al Parque Metropolitano. El mote con huesillo. Y ya si quieren alimentar el gusto y el sabor, pueden comprarse también una empanadita. ¡Qué rico! Y eso que no hemos almorzado. Se debe ser que donde no hemos almorzado estamos atómicos de hambre. Tengo mucha sed y quiero tomarme el mote más grande, el de litro. Así voy por el mote grande. Empanada, la buena empanada, la empanada vegana. Bienvenido al mejor mote con huesillo de Parque Metropolitano. Bueno, en realidad todos son buenos acá. Y acá es donde tú puedes venir, fácil, y comerte el rico mote con huesillo que habrá con este calor. ¡Uy! Me fijé que también tiene leche con plátano, chiquillos. ¡Mira! Yo soy fan de la leche con plátano. Que son los mejores y más patriotas. Cualquiera que venga aquí tiene que probar el mote con huesillo. El mote con huesillo es un clásico, clásico, clásico. Es un huesillo seco, el huesillo duraz, ¿no? Cereal el mote. Y eso lo mezclan con un jugo todo mezclado y hacen en un vaso. Después les vamos a mostrar cómo es. Pero es lo mejor para probar. Y ahora tienen leche con plátano. ¡Guau! ¿Dónde? Leche con plátano acá. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Leche con plátano. Esos son. Y tienen un cóctel de frutas también. O sea, te pegas tu pedaleo hasta acá. Pedaleo propio. Llegas acá o te tomas tu rico mote con huesillo o tu exquisita leche con plátano. Esta es la pérgola del San Cris se llama. Bueno, pero la vuelta también es de la señora. Muy buena. Bueno, nosotros lo hemos probado todo. Todos. Todos lo hemos probado. Así que todos son recomendables. Así que hay de medio y de litro. Para que cuando vengan lo prueben. Así, Carolina. ¿Cierto? Bueno, y aquí seguimos una ruta. Ya hemos caminado. ¿A PP cuánto? Mira, yo creo que a PP una hora. Pero hemos parado también mucho. Y así que, bueno, tampoco ha sido tan sacrificado el trayecto. Si lo hacen a su calma, a su paso, no hay problema. ¿Cierto? No, no. Desde Pedro Aldivia nosotros venimos caminando. Y debe ser como media hora. Nosotros, claro, en la ruta te vas a encontrar con distintos spots. Los mejores vistas de Santiago. El Sainz de Chile, por ejemplo. Así que te reconozco. Y también hay piscinas. Si quieres pasar, hay parques donde puedes hacer picnic. Ojo, acá también hay un zoológico. También hay un zoológico que esperamos en otra oportunidad poderse lo mostrar. Te digo, este parque es gigante. Te vas a encontrar con flora silvestre también. Así que yo creo que fácilmente un panorama de día. Sí. Y de día, y de fin de semana, y vacaciones. No, que digo que un día te puedes demorar en hacerlo. Puede estar un día entero porque hay partes para hacer asado también, barbacoa. Pero no sé si sigue eso. Sí, sí, sí. Está bien. Antes de llegar a la Plaza México hay una parte de asado. Y por la otra parte, Pienó, no. También hay partes de asado. Así que ahí también podrían pasar a hacer su asado. Invitar a todos sus amigos que en alguna oportunidad yo lo he hecho. ¿Cierto, Caro? También, si no, si quieren hacer algo mucho más simple, les recomendamos hacer un picnic. ¿Qué lo pueden hacer en el parque Mapulemo? ¿Dónde pasamos? O búsquense ustedes un lugar tranquilo, a la sombrita, rico, porque hay millones de lugares donde se pueden hacer un picnic. Eso sí tiene que después llevarse toda su basura. Eso, eso es muy importante. No dejen basura. Cuiden el medio ambiente. Si pueden reciclar, reciclen. Busquen los lugares de reciclaje. Eso hay muchos en el lugar. No pierdan eso y no boten la basura en cualquier lado. Eso se ve muy mal y lo deja muy mal a ustedes, chicos. Sí, otra cosa importante, que nosotros con Adri ahora estamos, bueno, venimos acá después de las 12 del día. Pero quiero que sepan que si vienen en la mañana, si eres peatón, camina por tu sector de peatón. Porque acá hay partes de sectores, caminos de ciclistas, de peatones. Y ojo, si vienes con familia, con niños, con perros, traten de mantenerlos, digamos, como caminando bien. Porque puede ser igual un poco peligroso que pueda ser atropellado por un ciclista. Bueno, y así. Y si vienen en bicicleta, igual tengan prudencia en la velocidad para bajar. Así que seguimos la ruta, ya casi llegando a la Virgen, a la Inmaculada Concepción. Para que sepan en qué altura de Santiago estamos. Este está alrededor de los 800 metros sobre Niel. Claro, donde indicó Caro, indica Caro con el dedo acá. Ahí, chicos, miren, ahí está la Plaza Italia. Esa es la Plaza Italia. Sí, chicos. Y por ahí, 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 está el barrio Bella Vista. Que próximamente los llevaremos a conocer con Bacán Viajar. En Santiago hay muchos lugares que tenemos que conocer aún todavía. Y les estamos mostrando este gran lugar. Santiago ha crecido mucho. Chicos, acá donde está la gente esperando, están haciendo la fila para el... ¡Oh, Nicola! Que otra forma de acceder a la cima del Parque Metropolitano. Así que también es otra forma muy bonita de venir y visitar la cima de Santiago. Este está así en Pio Nono. Desde Plaza Italia, tú llegas, llegas, caminas por Pio Nono directamente hasta el fondo. Y llega la entrada de Pio Nono. Chicos, estamos esperando en este momento que llegue el... Sí, está muy interesante porque podemos ver a la gente que está esperando para bajar. Esta es una forma tan clásica y tan bella de hacerlo romántica. Aquí vienen. Románticamente. Este es clásico. Ya, y por este lado bajan la gente que viene al cerro y por el otro lado ingresan los que quieren bajar. ¿Vieron qué simpático, chicos? Este está por los ingresos, como les decía, por Pio Nono, chicos. Y el teleférico por Pedro Aldivia. No, y esta ruta es buena porque tú pasas directamente por el zoológico. Entonces, al medio, tú te puedes bajar y hacer el zoológico y pasa a ver el zoológico metropolitano de Santiago también. Ah, claro. Sí, ahí al medio está la entrada del zoológico. Bueno, también una de las entradas al zoológico. Sí, una. Porque tiene otra por otro lado también. Por Pio Nono, no también el centro. Ya, chicos, seguimos la ruta con Bacán Viajar. Síguenos. Llegamos al mote. Oye, tenemos que llegar a la Virgen. Pero parece que antes de la Virgen vamos a tomarnos un mote. Sí, vamos a tomar un motecito primero, chicos, porque venimos, pero muy acalorados. Estamos muy cansados, riguete contra. Hoy día ha sido un día muy caluroso, chicos. Así que vamos a aprovechar de tomar un mote para recuperar la energía. ¿Cierto, Carolina? Sí, llegamos acá. Esta parte es donde la clásica que llega. Aquí tienes todos los puestos para allá. También tienes puestos como de cosas clásicas y recuerdos para guiarte tu mejor recuerdo de Chile, chicos. Chicos, este paseo de verdad es muy lindo. Es uno de mis favoritos de Santiago. Y por eso quisimos presentárselo a ustedes, porque así queremos compartir esto que nos gusta mucho con ustedes. De nuestra ciudad. Espero que a ustedes les guste también. Así que ahora vamos a ir a tomar un mote con un huesillo. Chicos, estoy haciendo la fila para comprar dos motes con huesillo. Ya chiquillos, acá estoy con mis motes. Cada uno vale 1.500 y es el único tamaño que venden. Yo quería de litro, pero... Bueno, el mote con un huesillo, chicos, es un mote que lo hacen además, les ponen duraznos secos, que vendrían siendo el huesillo. Y obviamente lo echan a cocer, le ponen azúcar y muchas cosas y queda voilà, un postre clásico chileno. No está tan dulce como antes, chicos. Antes era más dulce. Y esto se toma heladito. ¡Qué fresco, chicos! ¡Salud! Hoy esto es lo mejor. Es lo mejor, qué fresco, rico. Y heladito, que hoy día hizo tanto calor en Santiago de Chile. Ya lo vamos a ir a disfrutar, chicos. Ya. Vamos a disfrutar este rico mote con huesillos. ¿Está bueno? ¡Excelente! Está espectacular. ¡Fresco! Que trae dos huesillos. Y, bueno, como le dijo Caro, tenemos aquí. Vamos a volar. Muy bien, ahora. Esto es reciclable. La cuchara es reciclable. El vaso se devuelve. Esto es por el tema medioambiental. Vaso de vidrio, chicos. Así que cuídelo porque después hay que volverlo. Yo sí que voy a comer acá. Mmm, está bien bueno. La cuchara es sabroso, rico. ¡Uns yes! Cuando vengan acá, pruébanse su mote con huesillo. En el San Cristóbal. Clásico. Acabamos de llegar a la cima, más cima. Estamos en el Santuebre Inmaculada Concepción, que está en el parque... Parque Petropolitano. Y de acá, realmente la altura es rica, linda. Puedes ver distinta. Todo, mira. Se ve hermoso Santiago. Pero, chicos, acabamos de visitar el pequeño petitorio. Así que, se lo recomiendo totalmente cuando vengan. Chicos, definitivamente la vista que puedes lograr acá es impresionante. Chicos, desde acá ves gran parte de Santiago. Y además, otra cosa, la paz que se siente en este lugar es increíble. Porque toda la gente está hablando despacio. Otros están en silencio, rezando. Pero la paz que se siente acá, con la brisa, súper rico. Se lo recomiendo totalmente cuando me sienten Santiago venir al Santuario de la Inmaculada Concepción, ubicado en el parque Petropolitano de Santiago. Muy bonito. Y el diario tocó abierta, que está abierta el oratorio de la Virgen. Y hay una miniatura de la Virgen, hermoso, y está rebosado. Así que, fue fantástico nuestra visita. Así es chicos, así que, una vez más, bacán viajar. Y bendiciones. Estuvo acá. Bendiciones para todos. ¿Qué dices tú, cara? Si te gustó este video, dale like y compártelo con toda la gente que tú quieras.